Hola, soy Pau Derma y vamos a hablar de la alergia a los cosméticos. En ocasiones me llegan a consulta porque tienen los párpados inflamados, rojos, con comezón. Y me dicen, Pau, pero si siempre he utilizado mis mismos maquillajes, ¿qué pasó? Bueno, todos los maquillajes o incluso las cremas o incluso los productos dermatológicos usan conservadores. Los conservadores se usan para que los productos no se echen a perder. Pero en ocasiones estos conservadores pueden causar cierta alergia en la piel. Y a veces esa barrera de la piel se rompe, es decir, mucho tiempo lo puede utilizar, pero la piel va quejándose de esto hasta que plano dice, haga hasta aquí. Y entonces se causa una alergia. Ahora, esas son alergias que están causadas por algún cierto conservador. Hay que saber que los cosméticos también tienen una fecha de caducidad. Y es importante respetar esta caducidad porque a veces puede ser que también se contaminen por microorganismos o por estarlos abriendo y cerrando. Por ejemplo, en este producto podemos ver que tiene una tapita en donde dice que una vez abierto dura 12 meses. Sobre todo los productos de ojos, la caducidad generalmente son de 6 meses. Hace poco salió un documental acerca de todos los productos pirata que se venden en el mercado o que llega el superproducto número 1 que tiene un costo, pero nosotros en internet lo buscamos y vemos que tiene un costo mucho más barato. Cuidado, porque generalmente son productos piratas que no tienen la calidad adecuada y eso también puede ocasionar muchas alergias. También hay mucha venta negra de muestras dermatológicas en los mercados y a veces también no sabemos cuánto tiempo estuvieron expuestos al sol o si tuvieron algún mal uso o si lo rellenaron. Entonces tengan cuidado con todo eso porque eso también puede predisponer a que tengamos alergia. Recordemos que la cara, los ojos y la piel del cuello generalmente es una piel mucho más sensible. Ahora, si tenemos algo de esto, alguna alergia, eso se llama dermatitis por contacto y el especialista es el dermatólogo. Y es quien te va a decir qué hay que hacer y si puedes ir introduciendo uno a uno los productos nuevamente y exactamente ver qué producto es el que causa alergia. Ahora, a veces es muy difícil saber qué producto causa alergia y a veces en los casos muy difíciles existen dermatólogos especialistas en esto que ponen unos parches especiales en la espalda, por ejemplo. Y si somos alérgicos a algo de los ojos, nos ponen un panel de párpados y entonces pegan unas pruebas y van checando exactamente a qué conservador somos alérgicos. Entonces no se automediquen, no utilicen tampoco cremas que se las recomendó la vecina, la amiga, porque le cayó bien, porque esto también puede predisponer problemas en un futuro. Recuerden que el limón mancha la piel, el bicarbonato también puede manchar la piel, pasta dental en los granitos también. Entonces no utilicemos productos o sustancias que lo vemos nosotros como muy natural y a veces eso puede ocasionar un problema mucho más grave. Recordemos que la piel es del dermatólogo. Si sienten que traen alguna alergia, es importante que acudan a consulta y si tienen alguna duda, escríbanme. Gracias.